No te va a doblar, no te va a perder los balones, fuerza, siempre con fuerza, porque si le pones a mí, no te va a poner. No te va a perder, no te va a perder, no te va a perder. No te va a perder, no te va a perder. No te va a perder. No te va a perder, no te va a perder. ¡Vamos, arriba, ánimo, muchachos! ¡Vamos, arriba, ánimo, 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 ánimo! ¡Vamos, Miguel! ¡Empúgalo, espúgalo, Miguel! ¡Empúgalo, Miguel! ¡Empúgalo, Miguel! ¡Empúgalo, Miguel! ¡Miguelito, Miguelito! ¡Dale, dale! ¡Sala, gata, Miguelito! ¡Dale, Miguelito, córrele! ¡Corre, Miguelito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cenderado! ¡Ven, ven, ven! ¡Miguelito! ¡Miguelito! ¡Che, venga, Che! ¡Miguelito! ¡Miguelito! ¡Che, Che, Ale! ¡Ven, ven! ¡Miguelito! ¡Ven! ¡Ven, ven! Ok, ¡ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mándalo! 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 ¡Kampato! ¡Míralos! ¡Mándalo! ¡Mándalo! ¡No! ¡Riquelme! ¡Darwin! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Geoffrey! ¡Vaya! ¡Geoffrey! ¡Vayan! ¡Agarren a uno! ¡Ahí! 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 ¡Por el bote! ¡Gernardo! ¡En medio! ¡En medio! ¡Agarren a uno! ¡Vá! 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 Vamos, vamos, voy, voy Vamos, vamos, un poquito más de fuerte Vamos, vamos Que no vuelvas a pasar los errores ¿Qué onda está? Ahí es hora Dale, dale duro ¡Se te va! ¡Se te va! ¡Se te va! ¡Eh! ¡Ey, acá! ¡Eh! ¡Callo, callo! ¡Tad wing! ¡LOOK DAT BO organization! ¡Gracias! ¡Vamos, muchachos! ¡Andrés y Jeffrey! ¡Agárenme a dos platos! ¡Dale, compa! ¡Gracias! ¡Batalla! ¡Allá! ¡Det außer! ¡Darwin! ¡Darwin! ¡Tú eres el último! ¡Sal! ¡Vamos! ¡Guerden! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ale, dale, dale! Davy, Davy! ¡Fight for it, fight for it! ¡Ábrete, ábrete! Davy, ¡qué guay! ¡A Davy, a Davy! ¡Vamos, a Davy! ¡Vamos, a Davy! ¡Vamos, a Davy! ¡Vamos, a Davy! ¡Brian, Brian, pídela, pídela! ¡Pídela el balón, pídela el balón! ¡Ve, Brian, ve, Brian! ¡Ve, Brian! ¡Oh, a Davy! ¡Oh, a Davy! ¡Oh, a Davy! ¡Oh, a Davy! ¡Eh! ¡Eh, eh, Jeffrey, corre en medio! ¡Cube, bá, cube, bá, cube, bá! ¡Eh! ¡Dale, dale, dale! ¡Para ahí, la jera! ¡Está bien! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos! ¡Almutado! ¡Almutado! ¡Detero еjudo! ¡Detero! No weirdo. ¡Vamos! ¡En alto! ¡hhhhhhhhh!! ¡En alto! ¡En donde! ¡No! ¡¡Oh! ¡Está bien! ¡Lo viste! ¡Listre! ¡Getre, detrás de la meta, eso es la Emperia! ¡Ey! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien, Brian! ¡Dale, Brian! ¡Keep coming back! ¡Brian! ¡Keep coming back, padre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Keep coming! ¡Bien, mijo! ¡Bien! ¡Miguelito! ¡Agarra el 6! ¡Gempie! ¡Ven con el, chempie! ¡Acompáñanos! ¡Brian, Brian! ¡Viviendo, amigo! ¡Viviendo, papá! ¡Vamos, vamos, mijo! ¡Keep going down! ¡Por qué no van a play! ¡Keep going down! ¡Right there! ¡Keep going! ¡Brian! ¡Keep going, mijo! ¡Por qué no van a play! ¡Cállalo! 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 ¡Bien, Pedzer! ¡Buen, buena! ¡Biberito! ¡Vamos! 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 ¡Yo sé que está alcanzado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Bradito! ¡Eh! ¡Dale más! ¡Tiene esfuerzo más, padre! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Párate, Debbie! ¡Párate, Debbie! ¡Grítale a la vez! ¡Dale, Miguelito! ¡Dale, Miguelito! ¡Buenos, Bemos! ¡Def! ¡ owners? ¡Miguelito! ¡ Miguelito! ¡En Century, em Holloway! ¡Mantengan a los dos! 10 minutos más. Alex, ponte el frente, Alex. Alex, ponte el frente. Alec, ponte el frente. Alec, ponte el enfrente ahí. Dale, 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 ven a comer. Dale, dale. ¡Abrete, baby! ¡Abre! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Che, che, che! ¿Quieres salir tocando? Vamos a presionar a uno, vamos, ¡eh! ¡Miguel! 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 ¡Eh! ¿A dónde vas, carajo? ¡Allá! ¡Geraldo! ¡Geraldo! ¡Ve! 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 ¡Bryan! ¡Bryan! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Hey, Julian! ¡Come on! ¡Séte loco! ¡Bryan! ¡Bryan! ¡Es tuya, acá! ¡Bryan! ¡No sale! ¡Bryan! ¡Hay diferencia a veces, ¿verdad? ¡Tú recibes el valor, no él! ¡Dale, Alex! ¡Dale, Alex! ¡Dale, Alex! ¡Dale! ¡Presiona a uno! ¡Miguelito, mira el valor! ¡Mira el valor! ¡Fuerte! ¡Dale, dale, dale! ¡Fuerte! 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 ¡Já Pen qué ven! ¡Vale por él! ¡Fuéltate! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Vamos, Davy! ¡Fíjate en la línea! ¡Geraldo, la línea! ¡Vamos! David, estamos adentro de una de ellos. ¡Cantemos, saltemos! Jonathan, saltemos duro. ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Gracias! ¡Tócala, tócala! ¡Dale, dale, Che, dale! ¡Che, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ábreme tú! ¡No digas! ¡No digas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dalí! 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 ¡Tócasela para que no corran! ¡Listo, po! ¡Listo, po! ¡Vamos! 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 ¡Ven qué era! ¡Un clandón! ¡Júdenle! ¡É! ¡Vamos! ¡V pivot! ¡Vượbertad! ¡In próbata! ¡Genial! ¡En cálido! ¡En cálido! ¡En cálido! ¡V oyster! Aplausos. Alcúrra. ¡Mábalo otra vez! ¡Mábalo! ¡Mábalo otra vez! ¡Mábalo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!